No, 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 Abelito y yo, Abelito y yo, Néstor conté, yeah, me van a decir que no, para ganar la conversación, pero aquí todo el mundo sabe, que son de mi equipo a promoción, que lo que tienen es dolor, admiración y frustración, porque yo soy lo más feo, y eso no tiene discusión, que yo no tengo el contrario, yo lo que tengo mirador es frustrado, Ustedes todos son mis fanáticos, no me dejan ese es su dolor, ustedes no son porcarios, ustedes son admiradores frustrados, ustedes todos son mis fanáticos, no me dejan ese es su dolor, Tú mismo, tú mismo, tienes que dejar tu fanatismo, tú mismo, tú mismo, tienes que darte eso, tú mismo, tú mismo, tienes que darte eso, tú mismo, tú mismo, tú mismo, tienes que darte eso, tú mismo, tú mismo, tú mismo, tú mismo, tienes que darte eso, tú mismo, 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 tú mismo Si no estoy me tiran, y si estoy me aclaman, si llamo me abrazan, si me abuelven me acaban Ustedes me oyen y me aman Y yo no tengo al contrario, yo lo que tengo es miradores frustrados Ustedes todos son mis fanáticos, no me dejan ese su olor Ustedes no son contrarios, ustedes son admiradores frustrados Ustedes todos son mis fanáticos, no me dejan ese su olor Tú mismo, tú mismo, tienes que dejarte un fanatismo Tú mismo, tú mismo, tú tienes que verte eso Tú mismo, tú mismo, tienes que dejarte un fanatismo Tú mismo, tú mismo, tienes que verte eso Si no lo siento no lo dejan vivir Ustedes son de andar, y yo soy de salir Saca de arriba mis estados y mis fotos Usted está mal, y usted está loco No hay nada más peligroso, que ser feliz delante de un envidioso Yo voy a seguir pegando temas, pa' que siga sufriendo por lo que osa De nuevo te coge el cartel, de nuevo te apague la meca Ya te amamos con la izquierda, y te amamos con la derecha, camínalo Relájate, controlate, y date una respetadita Relájate, controlate, y date una respetadita Relájate, controlate y darte una respetadita. Relájate, controlate y darte una respetadita. Relájate. Estamos pa' cosa grande. Contrólate. No estamos pa' cosa bajita. Relájate. Ponte un control. Y darte una respetadita. Oye. Relájate. Ando como Nato el Cordell. Contrólate. No va a pedir otra mano. Relájate. No va a jurar otro reparto. Darte una respetadita. RPM Music Bumpy, Navarraider lo partimos como un lápiz. Dímelo, DJ Yunda, Gayoni Fronteo. La música que responda, bye. El Chulope. Yeah. Yohannista. Yohannista. Ah, que cuarenta y siete huecos. Ajá, bimbo. DJ Toki. Toki.